La actriz Lorena Rojas siempre quiso ser mamá, pero debido al cáncer de seno que padeció no pudo embarazarse. Luego desarrolló cáncer en los huesos y una vez lo venció, adoptó a la pequeña Luciana. Lamentablemente el cáncer regresó y Lorena falleció en el 2015. Su hermana Mayra Rojas adoptó a Luciana y hoy verán cómo está de hermosa esta niña. Luciana, qué linda estás. Muchas gracias. ¿Diez años ya? Ya. Luciana es una gran niña, es una niña muy deseada, es una niña muy amada, es una niña que ha llenado mi corazón después de un enorme vacío y de un gran dolor. Pues obviamente ella llevó a mi vida a darme una enorme felicidad. ¿Eres feliz? Sí, muy feliz. ¿Por qué? ¿Qué te hace feliz? Estar con mi compañía. Tener amigos y tener todas las cosas que tengo, es lo que me hace feliz. Oye, Mayra, qué increíble. Sí, verla crecer ha sido todo un proceso. Pues ella llegó a mi vida teniendo casi 50 años. A Mayra se le había hecho difícil ser mamá, pero después de mucho esfuerzo en el 2002 tuvo a Ivana y en el 2006 adoptó a Fabián. Cuenta que su hermana la acompañó en todo el proceso. Luego, Lorena también decidió adoptar y así llegó Luciana. ¿Se puede decir de alguna manera que tú inspiraste a Lorena a adoptar? Sí. Sí, me siento muy orgullosa por eso. Y en todo ese proceso tú estuviste ahí sin imaginarte. No. ¿Eras tú quien ibas a adoptar a Luciana? ¿Cuándo? ¿Cuándo me iba a pasar por la cabeza? Pero ustedes llegaron a tener una conversación acerca del qué va a pasar, el futuro. Sí, siempre habíamos hablado. Cuando yo me hice mamá, le dije a Lorena, si yo algún día no estoy, tú te encargas de mis hijos. Y me dijo, ¡claro! Había pactos de sangre que se firman sin siquiera derramar una gota, ¿no? Los das por hecho. Y cuando ya el doctor dijo, esto es cuestión de horas, mi mamá me dijo, ya sé su responsable. O sea, Mayra, encárgate de todo esto. Y yo hablé con la abogada que llevó a cabo el proceso de adopción de Luciana. Y ella fue la que me dijo, sacas a Luciana ahorita de los Estados Unidos. Porque si tú no sacas a la niña, en cuanto Lorena fallezca, va a entrar protección de niños a llevarse a la niña. ¿Usted se fue de Estados Unidos a México? Yo no vi morir a Lorena. Yo salí el lunes 16 a las 7 de la mañana de Miami con una carriola, un bebé y el corazón hecho pedazos. Y allá nos hicimos mamá e hija. ¿Tú sabes quién es Lorena? ¿Quién es Lorena? La hermana de mi mamá. Por casualidad, ella tiene algo que te acuerda, Lorena. Por casualidad. Tiene todo. ¿Cómo te afectó a ti como mujer, como madre de otros dos, como esposa? Fue brutal. Obviamente mi matrimonio en ese entonces se acabó también. Hoy creo que, y estoy totalmente segura, de que la decisión que tomé de hacerme cargo, más allá del compromiso con mi hermana, que hoy ya no está, ha sido uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Esa niña es increíble. Hablando de regalos, ¿usted hizo su lista de regalitos que quiere para Navidad? Sí, pero es sorpresa para Santa y no lo puedo decir. Ahora, yo sé que a ti también te gusta maquillar. Ah, sí, me gusta mucho maquillarme. Entonces, yo quería saber si tú te atreves a maquillarme, a ponerme, yo me voy a ir para tu lado. No. Si me dan autorización. Por favor, señora. ¿Lista? Sí, lista. ¿Lista? Muy bien. Ahí está, ya. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Eh, así. Exacto. ¿Qué tal quedé? ¿Eh? Padrísimo. ¡Ah, Luciana, muy bien! ¡Dame cinco! Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por el maquillaje gratis, porque fue gratis, más a cobrarnos. No, te voy a pagar mil besos. ¡Ay, mi vida! Gracias, Dios te bendiga. Señores, qué ángel tiene esa niña, Dios la bendiga grandemente, gracias a Mayra y a ella por abrirnos su corazón y revelarnos tantos detalles en exclusiva. Le quiero contar que Mayra cuenta que ahora en las Navidades recuerda muchísimo a Lorena, porque era su época preferida. También recalcó algo que a muchos le parece diferente y es la transparencia, con que ella siempre ha hablado con Luciana, el tema de su primera mamá, como ella le dice, porque ella dice que tiene el derecho de saber cómo llegó a su vida y que ella no es una niña víctima, sino una chiquita muy afortunada, muy feliz y sobre todo muy amada por una familia tal como siempre quiso Lorena para su pequeña Luciana. Gracias.